¡Gracias! 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 Los jugadores de fútbol Arriesgan cada vez más con sus cortes Pero no arriesgan Ir al baño con saco No has oído mucho ¿Qué hubieras puesto? Una bolita Hay que ir Alguien me pidió eso ¿Qué hubieras puesto? Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Una mano en la sentira Una mano en la sentira Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora desame la mano Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Sin suave Un movimiento de suave Sin suave Un movimiento sexy Sexy Un movimiento sexy Sexy Y aquí se llena azul azul con este baile Que es una bomba Para bailar es una bomba Para gozar es una bomba Para bailar es una bomba Para bailar es una bomba Y la gente se llena azul así 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 todo el mundo Una mano en la cabeza 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 Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora desame la mano Una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Un movimiento sexy Un movimiento sexy Y ahora desame la cabeza Suavecito para abajo Para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Suavecito para abajo, para abajo, para abajo Suavecito para arriba, para arriba, para arriba Sensual, movimiento sensual, sensual Movimiento muy sexy, sexy Movimiento muy sexy, sexy Yo quise que natura supo que se pare que es una bomba Para bailar en su placa Para los años de su placa Quisiera bueno, ¿no es lo que? A tu sol estáiendo crenada ¡Feliz Navidad, no factura! Salía todo móvito.